Bueno, pues os voy a contar una anécdota que pasó también por estos lugares, dice que hace unos años vino un circo, un circo famoso y además bueno, bueno, no esos circos que venían antes, por ejemplo el Circo Internacional de Barcelona, que era cortito, tenía la dublique cortita, y entonces lo que pasaba era que a lo mejor el mismo taquillero era luego el León, la portera era la trapecista, entonces era con poquito dinero, y lo que pasó fue que este circo era un circo maravilloso, un circo digamos estilo de Charlton Weston, bueno, el circo era, se veían los coches anunciando, gran circo americano, gran circo americano, con la actuación del gran Terili, domador de hierro, asistan, asistan, 6.000 personas cómodamente sentadas, 100 de cuero, ahí va, ahí viene, coerlo, bueno, rollo del anuncio, ¿no? además esos anuncios siempre pasan después de comer, cuando tú estás viendo cómo se come la gacela, el León a la gacela, uy, te despiertas por la cara, bueno, y el circo empezó el circo, el circo es de categoría, no como era el circo, no sé, la banda del circo, la orquesta del circo era, todos músicos expertos de Viena, de Viena, no de Panko Panteca, de Viena, de Austria, ¿no? todos de, pa, 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 los de aquí, el de, ese era también, como le gustaban mucho las cofradías, cuando el circo descansaba, salía en la piedad y en ese homo, se venía cogiendo, bueno, y empieza el espectáculo, empiezan los leones, los tigres, y al cabo de medio espectáculo, se apaga todas las luces, y sale el famosísimo con ustedes, y se presenta con ustedes, el famosísimo, eh, domador de hierro, lo nunca ha visto, se ruega fuerte aplauso, y posteriormente silencio, con ustedes, gran Terili, todo el mundo, ah, con ahí, vamos a cogerlo, uno vea, ahí sale el Terili, que era un gancho de un metro noventa, ahí, con un látigo, un ordenador, salía para afuera, ahí, la gente apludiendo, se va para la pista central, todo lo que es luminotecnia, apagado, nada más que, foco de vámonos de aquí, le da al ordenador, en ese momento ya, todo lo de la orquesta, venga, papel al bar, bocadillo, descansar, nada más que se quede de la piedad, del tirón ya el gran Terili, le da al ordenador ahí, y sale una jaula hidráulica de ingeniería genética, enorme que te caga, ¿no?, le da otra vez al ordenador, y sale otra jaula allí, con un cocodrilo dentro, de nueve metros, veintitanto, ¿no?, un cocodrilo, su boca, palando, nada, así, vacila, lo que iba a hacer era para vacilar, no podía vacilar, y coge el látigo y lo tira ahí, y, 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 y adentro se fuera a desgarrar la parte testicular, y le pega dos piñas flocas ahí, ya, con acojonado, un poquito así, valiente, pero todavía, si quiera mirar, si quiera hacer parte, vámonos, acerco, le cierra la boca y le hace un levativazo, o la que hay, o la que hay, o la que hay, y cuando ya le viene a Terili, uperizada, uperizada ya, ay, qué gusto, Chano, le pega dos piñas y toma el cocodrilo, despacito, estaba todavía dentro, y abre el cocodrilo ahí, se guarda Esteban, va adentro, la gente, la gente de pie, que imbacezo, no se va a hacer nadie en el mundo, nada más que es de gachillo, está, a ver, no le coges los Terili, esto que tazo, ahí, cabrón, la gente, él había preparado unos pases estos de balea ahí, vacilaban saludando, era vacilado lo que había hecho, no lo hacía nadie, perfecto, y dice el presentador, y ahora el gran Terili sacará de sus respectivos bolcillos de sus chin, diez mil dólares, que entregará, oh, qué bueno, que entregará a toda aquella persona que se atreva a ser lo mismo, el mundo, se ha enterado muy por damos, cojones, nadie, el mundo callado, insistimos, insistimos, se dará diez mil dólares, aquel que haga el mismo, y de pronto salta una maricona que estaba por ahí arriba, yo me atrevo, yo me atrevo, el mundo, yo me voy a cogerlo, la maricona corriendo para el presentador, y dice, mire usted, que yo lo hago igual, y dice el presentador, no, vaya directamente al Terili, vaya usted, ah, para mí, no, no, la coño ha sacado, no, y se va para Terili, y dice, que a Terili hay un poco expectante, no, y dice, mire usted, que yo lo hago igual, yo lo voy a hacer exactamente igual, está usted seguro, es muy peligroso, no nos hacemos cargo ni responsabilidad ninguna, no, no, mire usted, yo lo voy a decir una cosa, nosotros, yo lo hago igual, ahora debe decir una cosa usted, eh, dice una cosa, a cabeza, eh.